Y el taller de Mimo se dio por una conexión con Marcos Huanca que fue estudiante de la Escuela Argentina de Mimo Expresión y Comunicación Corporal de Ángel Elizondo allá en Buenos Aires y me iba a venir de vacación acá a Jujuy y me dice Che, ¿por qué no te da un taller? Te digo, bueno, vamos a dar un taller pero que sea bien de Jujuy, bien de Perico entonces digo, vamos a ver el espacio que tiene el teatro tanto el espacio de la escena como el espacio fuera de escena los lugares que tiene, incluso la calle, los lugares cerrados y vamos a laburar a través del lenguaje de la acción que es el lenguaje del Mimo tenemos el lenguaje de la acción tenemos el lenguaje del movimiento que la danza y tenemos el movimiento, el gesto, que es el de la pantomima nosotros específicamente usamos la acción corporal así que bueno, vamos a tratar de, en estos tres días primero desde el espacio conocer el espacio, ver qué nos genera cada parte del espacio y a través de la acción comunicar y expresar lo que le pasa a esos cuerpos que van a estar en ese espacio vamos a tener esta experiencia el sábado que va a ser va a ser jueves a las 15, viernes a las 15 y sábado a las 15 el taller es a la gorra y a las 18 se va a hacer una experiencia con todo lo que vimos esos tres días desde las 17, 19 hasta la... no sé lo que durará la experiencia, una hora, calculo pero va a ser a través de la acción